Ah, no sé. Muchas. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer el cuerpo que me ha permitido hacer este homenaje nuevamente a una mujer que trascendió la historia, que es Eva Perón. Hace unos días, el 26 de julio, se cumplieron 70 años de la muerte de Eva Perón. Y la verdad que en todo el país, los distintos sedes del Partido Justicialista les rindieron homenajes. Y fue, la verdad, muy emotivo ver cómo se recordaban las distintas obras de Eva Perón a lo largo del país. En mi provincia, por ejemplo, una arquitecta, una joven arquitecta, y rescato lo de joven porque a pesar de haber querido silenciar y negar la obra de Eva, esta joven arquitecta hizo todo un rastreo de cuáles eran las obras de Eva Perón en Catamarca. Y entonces ahí, hasta quienes somos peronistas de hace muchísimos años, descubrimos una escuela que no sabíamos que se había hecho ni se había inaugurado en la época de Perón. Sí sabíamos del hogar escuela, sí sabíamos del hospital de niños, pero de esta escuela no sabíamos, como tampoco sabíamos de un barrio, uno de los primeros barrios obreros que se hicieron, que se hizo en la época de Perón y que Eva fue a inaugurarlo. Cuando uno ve cómo se quiere negar la historia y cómo se quiere negar las realidades, cuando uno ve cómo se forzaron con tanto odio en querer borrar a Eva de la historia de la Argentina, yo no puedo dejar de pensar por qué nuestro país tiene esta cosa tan difícil, tan compleja, que es la de después de muchos años reconocer a nuestros héroes. Y la verdad, yo sé que después me van a decir que no puedo comparar una cosa con la otra, pero cada cosa en su momento histórico. Nuestros próceres, San Martín, Belgrano, murieron denostados, olvidados, perseguidos, demonizados. Nuestros caudillos fueron durante muchísimo tiempo negados y, la verdad, vilipendiados de una manera increíble. Yo vuelvo a decir, creo que nuestro país tiene que aprender que no puede ser que silenciemos de tal manera a los que piensan distintos, que persigamos de tal manera a los que piensan distintos. Miren, Eva Perón cumplió con todos los requisitos para ser una mujer no querida por nuestra sociedad. Hija de madre soltera, actriz y mujer, en una sociedad netamente machista, que además tuvo el tupé de enamorarse de un coronel y de casarse con un coronel, en una época donde eso era casi, casi repudiado. Pero además de eso, siendo mujer, supo luchar por el voto femenino. Miren, yo quiero decirles a todas las mujeres que estamos sentadas en esta banca, en estos lugares, que todas le debemos a Eva Perón la posibilidad de estar sentadas acá. Por Eva nosotros votamos y pudimos ser votadas. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre. A Eva Perón también se le ocurrió organizar el Partido Peronista Femenino. Y fue durante ese gobierno de Perón donde las mujeres fueron elegidas y donde Eva se tomó el trabajo de recorrer a través de sus censistas todo el país para identificar a las mujeres, para documentar a las mujeres. Ahora, estas cosas no son nunca gratis en nuestro país. Siempre, siempre tienen costo. Vuelvo a decir, lo pagaron nuestros próceres. ¿Cómo no lo iba a pagar Evita? Eva tuvo la generosidad y la mirada de saber y de entender que no se trataba de hacer un bien individual, sino que el bien tenía que ser de toda la sociedad y para toda la sociedad. Por eso las escuelas, por eso los hospitales, por eso los hogares y escuelas. Pero además, se atrevió a disputar por esos lugares para que no fueran solamente de caridad, sino que fueran reconocimiento de derechos. Yo cuando uno ve cualquier edificio, no solo en la estructura edilicia, sino en lo que fue la atención de cualquiera de los edificios de la época de Eva, ve claramente la obra del amor, como también ve claramente la obra del odio en la persecución de Eva. Miren, a Eva le destinaron, además, un musical, dos películas. Yo la vez pasada, no, 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 no esta última serie, sino una anterior de hace mucho que volví a ver. Entonces, Eva habla con quien era su modisto y su modisto le dice, a usted y a mí nos unen las mismas desgracias. Yo soy puto, le dice, y perdonen la palabra si no se puede decir, y soy pobre, y usted es pobre y es mujer. Y por ser pobre, ser mujer y animarse a hacer lo que hace, a usted le hacen todo lo que le hacen, como a mí, también me desprecian. Señora, nadie que se atreva a los poderosos va a ser reconocido. Yo, cuando la recuerdo a Eva, pienso en una mujer con un valor extraordinario. Pienso en una mujer a la que le bastaron siete años para pasar a la historia. Miren, hayan hecho lo que hayan hecho, a Eva no la borra nadie de este país. Han querido ocultar su cadáver, han abusado su cadáver, han hecho cosas horrorosas solamente fruto del odio y de la envidia. No hay otra explicación para esto. Ojalá en nuestro país aprendamos, de verdad, a no perseguir, a no utilizar el odio para silenciar a los que hacen mucho por los más desprotegidos. A Eva Dios no le dio hijos. Seguramente, si Dios le hubiera dado hijos, le estarían haciendo lo que hoy le hacen a otra mujer, a otra gran mujer, que la persiguen simplemente porque fue mujer y porque fue capaz de destruir tanta desigualdad existente en nuestro país. Espero que de verdad aprendamos a reconocer a quienes vienen a nuestro país a transformar la historia y no necesitemos que estén muertos para reconocerlos. Muchísimas gracias.